Música Muy buenas a todos, desde HanubisGamerDorado Nos encontramos en un nuevo vídeo De la Uncharted 4 Bueno, en el anterior capítulo nos quedamos con La discusión Entre comillas, la disculpa de Nazan Con Elena En la cual ella no decía nada Simplemente decía, venga, vámonos, que hay que darse prisa Y tal Y nada, vamos a continuar Que nos ha mentido Nuestro hermano ya hace varios capítulos Y Tenemos que ir a ver Que pasa, vale, por aquí no es Tiene que ser por aquí arriba Si, vale, pero Vale, por aquí se puede subir A ver, a lo mejor se puede subir Por algún lado de la montaña Esta o esa, vale Gracias Elena Vale, y vamos a Seguir por aquí A ver Yo creo que por estas ramas Uy, estas ramas, estas escritas Vale Vale, vamos por allá Creo que va a haber Que subir por allá Que subir por allá Joder Me lee el pensamiento Elena Hola Vale Es más fácil por aquí ¿Pasa algo? Ay, cálmate Joder ¿Dónde estás? Vale, vamos a subir En este En este Uncharted No sé No recuerdo los anteriores Si pasaba lo mismo Me parece que no, eh Pero en este Uncharted O sea Tú no hace falta que explorees nada Porque ya te guía el personaje Cuando pasa un rato Eh, no sé Qué hay que hacer realmente aquí Entonces tú esperas aquí A que pase algo Eh, me parece que hay que Tirarme por ahí Y subir a ese lado Creo, vale Vamos a intentarlo Vale Sí, 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 sí Perfecto Vale, ahora hay que ver Vale, por aquí se puede Vale, por aquí Perfecto Por lo que digo es eso Que no sé No lo recuerdo, vale Pero me parece que no Me parece Que los anteriores Uncharted Eh Uy Entró Por aquí no he entrado, ¿no? Vale En los anteriores Uncharted Eh El personaje que te acompaña Que en ese caso era Sully Eh No te No te guiaba Sino que él esperaba Que tú te movieses Vamos a leerlo Vale Entonces Eh Este es más sencillo En ese aspecto Porque Porque No Me cago en la leche Vamos a ver Que por aquí Antes de nada Vale, no lo puedo meter Por aquí me hacen una cueva A la que no te puedes meter A ver Vale No hace falta ni subir En realidad Ahí hay una abertura Vale Vale Por aquí Y lo he dicho Que me parece un poco más sencillo En ese aspecto Y repito otra vez Vale Que no me acuerdo Si Si los anteriores También pasaba esto o no Vale A mi me suena que no Pero no sé Y nada Eh La verdad es que ahora mismo Estoy un poco perdido En la historia Porque hace ya que no Grabo Uncharted Casi una semana Y me acuerdo Que Lo de la discusión Y lo de que estuvimos hablando Y la maldita Los malditos ascensores Del coche Que me costaron la vida Pero realmente Ahora mismo No sé A donde nos dirigimos Me parece que es al tesoro No sé No tengo ni idea Ahora mismo La verdad Que pone Traidor Ya ves Que asco tío Ahora Ahí hay otro Pone traidor o algo No Bueno En fin Me parece que para aquí No hace falta ir O si A lo mejor ¿Puedo subir por aquí? Ah mira Pues sí Vale Se podía también subir por ahí Eh Hay que subir ahí arriba Vale Vale Yo no sé si esto Se puede subir por aquí No, no Vale, no Vale Eh Por aquí tiene No, no Tiene que ir por el palo ese Me parece A ver Vamos despacito Ahí está el palo Vale Vale Nada Estamos aquí Perfecto Y esto huele a Que va a haber enemigos Por aquí Eh No Qué raro Más patíbulos Vale Uy ¿Esto qué es? ¿Son lanzas? Joder Nueva Devon Es raro todo esto Me gustaría saber Qué está pasando aquí Igual que en la anterior ciudad Que no me acuerdo ahora mismo Cómo se llama Que había como una guerra interna O algo así Entre piratas Digan Bueno Esto es Tarlatti Me parece Vale Vamos para allá Aquí Vale Esto Está para escalarlo Vamos a ver Qué hay que hacer Nazan Está esperando a que le contestes A ver qué significa eso Igual que yo No, 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 no No te caigas Vale Vale, vale, vale Estoy escalando Uy, 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 uy Hay que ir hasta ahí Puede ser ¿Qué haces, Nazan? Por Dios Vale, ehm ¿Qué hay que hacer aquí? Uh, vale, 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 vale Ahí, vale, vale, perfecto Vale Vale Vale, hemos conseguido encontrar ya Vamos Pasar todos estos Puzzles Entre comillas Al barrio de Iberi Salvo por los problemas estructurales Y la humedad Está claro que los desagües no funcionan El sueño de un fontanero Así que Creo que alguien Reventó la presa Y lo inundó todo Lo había olvidado Tú, están como si Se estuviesen conociendo Para ver si solen o no, ¿sabes? Ah, apostaría por Esa La que sigue intacta Oh A ti tampoco se te da mal Ya sabes, he practicado algo Leído algún libro Mierda, mierda ¿Qué? ¿Qué? En la puerta principal ¿San? Sigue vivo Sí, por ahora Vamos Bueno Pues vamos para allá ¿Qué tienen a nuestro hermano Sam? Aunque no se haya mentido Sigue siendo nuestro hermano Adiós Al agua, patos Vale, por aquí Ahora hay que ver primero Por dónde subir Vale, yo quería engancharme Al palo ese Pero parece que va a dar Un poco de igual Vamos a entrar por aquí Me parece el único sitio Más o menos decente Para poder subir Vale Uy, vaya salto más raro, ¿no? En fin También quería deciros Que voy a empezar A intentar subir Más vídeos De Uncharted Porque se está grabando Mucho la saga Y sé que hay gente Que ya ha terminado De jugar Vamos, de subir el vídeo Hace muchísimo tiempo Y no quiero que se alargue Mucho esta saga Porque cuanto más se alarga Peor para vosotros Peor para mí Y peor para todos Yo creo Porque vosotros no esperaréis A que termine yo de subirla Porque tendréis las ganas De verlo terminar Obviamente Como es lógico Y obviamente Si yo tardo mucho En subirlo Pierdo visitas Y yo no quiero perder visitas Porque Eso significa Que vosotros Los que estáis viendo Mis vídeos Os estáis viendo A otros canales Para verlos O sea, eso significa Que no estoy satisfaciendo Vuestras necesidades Entonces No quiero que pase eso Yo quiero Que tanto vosotros Como nosotros En este caso Jorge y yo Pues hagamos todo bien Y que estemos todos a gusto Por eso Los vídeos Que sean Las series Mejor dicho Que sean de este tipo En plan historias Como esta Y el Ratchet & Clank Vamos a intentar subirlas En un máximo De un mes Uh, la noche Vale, me voy a tirarles Una caja ¿Me voy a tirar una caja? ¿En serio? Me voy a tirar una caja A ver, como se hacía Lo de Vale, 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 vale Falta alguien más Falta alguien más Siempre quedas así Un poquito al azar No A ver, primero estoy mirando Un momento A ver si hay algo de Algo explosivo En plan Un barril de estos No parece Así que tendremos Que ir acercándonos Poco a poco Vale Tengo Uh A ver Vamos a intentar ir por aquí Que yo creo que va a ser mejor Que ir por el medio Acercarnos ahí Matarnos a ese de abajo Uff Es que ahí arriba Hay otro más Hay mucho Uff Ahí hay más Hay muchos Hay muchos 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 Entonces Lo que tengo que decir Es cuando se da la vuelta Uff Que hay otro arriba Ahora Me cago en la leche Vale Intentar Meterme en estas hierbas Y poco a poco Ir subiéndome A ver si se dará vuelta El de ahí arriba Vale, ahora Uff Esto es en plan Assassin ¿Sabes? Que te ve Pero se pone en plan No, no, no No puede ser él ¿Sabes? No puede ser una persona Vale No sé dónde está Elena La verdad Uh Que viene Bueno Pues ala Has caído sin luchar Vamos 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 Vale Me estoy metiendo En un jardín Muy, muy, muy complicado Porque yo no sé Dónde están todos Ahora mismo Vale Otro menos Cuanto más me quite Cuanto más soldados Me quite De forma silenciosa Muchísimo mejor Pero muchísimo Muchísimo mejor Porque luego me empiezan A atacar todos De golpe Y no sé De dónde están Vale Por aquí Va a ser complicado Porque ahí Hay uno Aquí me ve alguien No Vale Aquí hierbas Baja Altas Perdón No hay Vale Esto es una Putadilla Vamos a meternos Al agua Vamos a venir Por aquí A ver Vamos hijo Gracias La leche La leche Que aquí hay uno Me estoy metiendo En un jardín Muy grande Me cago en la leche Me cago en la leche Tío La liga Es petardísima Vale Vale Me voy a alejar Me voy a alejar Porque si no Me van a matar Vale Me voy Me voy al agua Me voy al agua Vale Vale Sé que le estoy haciendo un poco La La guarrindonga Pero es que es O esto O me matan Vale Matar a uno Con la pistola Desde aquí Va a ser complicado Pero muy complicado Vamos al hombre Que te hagas Vale Uno menos Quiero matarme Al de ahí arriba Vamos 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 Asómate Menos mal Que está la fresquita Esta Me salva Joder Venga Vamos Vamos Fuera Vamos 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 a subir Por aquí A ver Quiero la granada Gracias Vale Ese sí que le doy Ah Es de los blindados Macho Vale Vale Sal 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 Oh Shit ¿Dónde estoy? Vamos Granada Ahí Cuando me deje de apuntar Joder Madre Madre Me ha salvado a Elena ¿Eh? Mazo en plan Ahí top pro Vale Me están apuntando Oh shit He visto un barril De estos Vale Nathan Si apuntas Algo que no sea Vale Vamos a hacer una cosa Me voy a soltar A ver Suéltate Por favor Que me voy a meter Por aquí Ay Se está alargando Mucho esta pelea No me gusta Que se alargue Tanto las peleas De verdad Venga Vamos Vamos Venga Gracias Nathan A ver Sé que aquí La estoy cagando Un poco Saliendo aquí Uff Pensaba que era Algún malo Tío Venga A ver Si deja de apuntarme Pes a este Le mato Ah No No puede ser No puede ser Tío No puede ser Gracias Y no le he matado Vale Oh shit Un lanzagranadas Tú Ala 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 Que cebao Venga Vamos No está muerto Pero le voy a matar ahora Voy a cambiar de zona Para que no sepa Por donde voy a atacarle Oh shit Otro franco Vale Vamos 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 a ver Dios Nazar es tonto a veces Tío ¿Qué hace? ¿Por qué se suelta? ¿Dónde está el malo? Vale A ver Esto lo vamos a matar De forma silenciosa Aunque ya es un poco Cantoso Pero bueno Eh 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 ¿Qué haces? Que me lo ha quitado Que morro tiene Que ansias de asesinar Ya está ¿No? ¿Cuántos quedan? Ya está ¿No? Bueno Mal Joder Bueno Pues ya hemos matado A todos A los 500 soldados Que había No sé por qué está agachada Cuando se está agachada Me da mal rollo En plan de Creo que todavía Hay malos ¿Sabes? Y no No los hay No sé Es muy raro Vale Eh Uf Llevamos mucho tiempo ya Con la lucha Esta Hemos pasado O sea Hemos estado mucho tiempo Matando a estos Vale Y Vale Por aquí no puedo ir Por donde puedo ir Hay que subir Me imagino Por donde va Elena Exacto Vale Vamos a ver Vale Por aquí Sí Pues por la cueva Venga Pues por donde tú digas Elena Que estamos Que estás quebrada Por mi culpa Hostia Uf Que susto A ver Por ahí Vale Hay un gancho Hay un gancho No puedo soltar el gancho A ver ¿Dónde está Elena? Vale Por aquí Perfecto Aquí hay luz Vale Por aquí Y también hay una cosa Que quería deciros Que no tiene nada que ver Con el Uncharted Aunque en este caso Me he fijado en el Uncharted En plan Otros youtubers Que ponen Títulos O miniaturas Que te hacen Spoiler Directamente Y la verdad Es que eso Me toca matar Los huevos Porque me he tragado Varios spoilers De Uncharted Ya Por o títulos O Por miniaturas Y no me hacen Ni puñetera gracia O sea Muy bien que quieres atraer gente Pero Joder Pero no me parece Que sea tampoco Necesario hacer eso Vamos ¿Qué haces? Deja de pasar hojas Vale Por aquí yo creo que Puede pasar ¿No? ¿No? Ay ¿Qué quieres ahora Elena? Vale por aquí A ver Vale ¿Qué dices? ¿En serio? Madre mía Quería yo sin Elena Que estamos buscando Una caja o algo Supongo ¿no? Vamos para allá O para algo Para escalar A lo mejor Vale Ahí hay una cuerda Ajá Vale ¿Yo para qué quiero eso? Vale Vale Realmente no sé Que estoy No sé Que coño estoy haciendo Ah Amigo Vamos Nazan ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sube Vale 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 Y ahora tendré que tirar La caja La voy a tirar por este lado Aunque me parece que da al río los dos Si da al río los dos Así que da igual un poco Donde tirarla Pero bueno La tiro Se caerá hasta allí Yo voy detrás de la caja Y ahora hay que sacar a la caja Y ahora hay que sacarla con el gancho Imagino Sí Tiene pinta Con el gancho Vale Vale Aquí estamos Hay la leche Hay No No Ah Qué susto Vale 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 Perfecto Y la cogemos ya Ahí Quítate Elena De verdad Siempre en medio Ahí la dejo Eh No puedo subir A ver Vamos a ver ¿Por dónde tengo que subir? Elena Me parece que estás en medio Llámame el loco A ver Vale Es por aquí No estabas en medio Perdona No puede ser No puedo subir Qué pena doy Tengo que hacer con lo más Vale Vamos No están Para arriba Ahí estamos Vale Ay Hemos pasado de esta zona Un poco Uy 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 No 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 Tío Hola Bueno Bueno No se puede ir para allá Vale Para allá Tengo que ir Vale Estamos yendo muy despacio Porque estamos a contracorriente Vale Ya no estamos a contracorriente Bueno Si un poco Si Vale Perfecto Me parece Me parece que es por aquí Vamos para allá Y lo dicho No me gustan los spoilers Y siempre me trago spoilers O por las redes sociales O por YouTube O por algo de eso Y es una mierda Vale Esto se puede abrir seguramente Vale Vale Bueno por aquí Bueno Pues hay que intentar salir de la casa ¿Esto qué es? No se Porque me dice Mira esto Y luego no es nada Nada importante Me refiero Vale Esto va a ser Un poco raro Un poco complicado Me parece a mi Otra cosa rara Otro pájaro Vale Esto va a ser Importante para después Yo creo Muchos pájaros Están saliendo Ahora mismo Así que Vamos para allá Vale Vamos a meternos Por la chimenea Vale Me he metido en un sitio Sin salida Que bien Ah no Mira si hay salida No Pero estamos donde antes No Ah no No Esta es la casa De Ivory No No Era otra Vamos a ver Porque te No te subas ¿Qué haces? Joder Nazaren Es un poco torpenadando Madre mía Vamos a entrar por la ventana Que está rota Hay una luz Pues habrá que tirarse al agua Pues no hay que tirarse por el agua Nazaren Si es que no te enteras Si pero no se puede ir por el agua Vamos a meternos por aquí Aquí la corriente es muy fuerte Y nos echa por atrás Vale Por aquí no hay corriente O si 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 corriente Hay que subir Hay que subir De alguna forma Vale Ahí se puede subir Y yo creo que No 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 se puede subir Si me tiro por aquí A lo mejor Bien Perfecto No Me cago en la leche Necesito que se quede Elena En el palo este Para que Exacto Para que me lo baje Ahí Perfecto Vale Ahora Voy a tener que ayudar yo Vale Bien Perfecto Ahí Si no seas bebé Venga ¿Qué haces? Vamos Ahí Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Vale Ya estoy arriba Perfecto Eso es Nathan Vale Aquí había algo Aquí Ahí Perfecto Vale Eso tiene que ser Con Con Elena Vale Vale Voy a tirar esto Vamos Nathan Demuestra toda tu fuerza Ahí Perfecto Vale Ahora tenemos que levantar Este mueble Entre los dos Que en teoría Deberíamos poder Los dos Vale Vamos 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 a reventar El triángulo Como digo Vamos Es que parece Que lo sufro yo Y en realidad Yo no estoy sentado Aquí Pulsando un montón Vale Perfecto Y Vale Aquí hay algo Ostra Chaval Parece que ha habido Una fiesta Que llegamos tarde Mira esto Es otro sello ¿Qué? Son ellos Son los capitanes pirata Que fundaron Libertalia ¿Qué rayos ocurrió? Pues no soy una Forense experta Pero diría que fue La bebida Eso parece Entonces esto es una especie De secta de pirata Ricos ¿Suitides? Me da que no No les pega En nombre del hora Iberi Le invitamos A la mansión Mañana Al atardecer Ha llegado La hora Del cese De las hostilidades Y de reunirnos Bajo el estandarte De Dios Y la libertad Firmado Tomas Tío Iberi Los anfitriones No se quedaron A limpiar el estropicio Que poco cortas Por su parte Vale a ver Estos de aquí Iniciaron Una revuelta Porque querían Quedarse Tesoro Se ocuparon De todos los colonos Pero tenían que lidiar Con sus compañeros Y ahí fue Donde todo Se puso feo Entonces Iberi Tío Los invitaron Aquí Para ¿Cómo era? El cese De las hostilidades El cese De las hostilidades Iberi Da un gran brindis Por Dios Y la libertad Por filibusteros Truanes Y eso Y entonces Todos beben Salvo estos dos Y ya está El tesoro De Libertalia Pasó a pertenecer Solo A dos hombres Ellos Algunos de los mayores Piratas de la historia Murieron aquí En un instante En esta misma mesa Increíble Increíble Sí Lo siento Ven Lo siento Está bien Ya que nuestros Anfitriones Desaparetidos No están Deberíamos ir A la mansión Bueno Un momento Un poco Bueno Vamos a recoger La entrada En el diario Para la posteridad Para la mesa De los doce apóstoles ¿Sabes? Así De tranquis En fin Chicos Vamos a dejar El capítulo Aquí Espero que os haya gustado Tanto como Me está gustando A mí Ahora estamos Poco a poco Adivinando Todo lo que está pasando Con lo de los piratas Y todo esto Y nada Todavía queda mucho Por 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 saber Que ha pasado Nos queda Muchísima Información Que recoger Y nada Si os ha sido Manito arriba Like Y suscribiros A canal Si lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós